¡Qué pedo perros! Aquí de regreso con otro podcast. Como se pueden dar cuenta, no está Jorge. Jorge está en París. Ahí con los de Louis Vuitton. Y con los de Dior. Con los de Dior también. Se le anda pasando de lujo el buen JC. Está sufriendo. Anda en su mero mole allá en París. Sí. Y pues tenemos aquí unos temas. Vamos a empezar. Hoy hace literalmente como dos horas hubo un direct de Nintendo donde se enfocaron en Super Smash Bros. Ultimate. Donde anunciaron el quinto y último personaje del Fighter Pack que es Villeth. O como el de Fire Emblem, pero es el de Three Houses. Es el nuevo personaje. Ok. Y anunciaron mil madres que nadie le interesa. Y también anunciaron de que Super Smash Bros. Ultimate es en el single software. Es el juego de peleas más vendido de toda la historia. Sí, sí lo creo. Smash es la neta. Es la verga. O sea, en el tema de peleas y para reunirte así, ¿no? Con los cuates a jugar. Sin embargo, sí, sí se me hizo que le hicieron mucho de pedo con estos nuevos personajes que fueron metiendo poco a poquito. Digo, yo no jugué este Fire Emblem. Creo que por eso tal vez este personaje no me interesó. No, pero mucha gente de hecho está... No, no indignado. No, no, no. Enojado. Ah, enojado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Smash Bros. es una franquicia que le dio a todo el mundo. ¿No? Sí. Fire Emblem, siendo sincero, fuera de Asia no pegó. Ah. Pues sí, bueno, yo no... Tú lo jugaste. Yo jugué el nuevo. Solamente he jugado uno. Me encantó. Fue el que me enseñaste que es mucha estrategia y que es como por cuadros. No me gustó. Es el personaje principal al que metieron. No, pero aparte estuvo nominado para un chido de cosas, ¿no? Fue nominado a Mejor Juego de Acción, Mejor Juego de Estrategia. Pero a mí tampoco me llamó nada la atención. Está muy bueno. Y sí, a mucha gente fuera de Asia, como lo quieran ver, no les llama la atención. Entonces, muchas personas se estaban quejando de, ¿por qué metes un personaje de una serie de videojuegos que a la mayoría no les interesa? En vez de meter a otro de Mario, que pues todo el mundo quiere a Waluigi. Aguas vale vergas. Sí, es cierto. O a Gomi Luigi. ¿Eh? O a Gomi Luigi, bueno. No, Luigi ya está. Luigi, pero de gomita. Ah, Guluigi, güey. Es que tú le dices Gomi Luigi y eso no se llama, güey. O que Mario tiene muchos personajes, que todavía hay muchos personajes de Sonic, que solamente está Sonic, güey. No está Tails, no está Nokos, no está ninguno. Sí, sí, sí. Y se están quejando, pero por eso cerraron con otra cosa. Ok. Anunciaron que van a sacar seis personajes más en el Ultimate Fighters Pack 2. Ok. Oye, a ver, una pregunta. Entonces, si tú compras el Pack 1, ya tienes estos cinco personajes. Sí. Te viene con... ¿Quiénes serán? ¿Piraña Plant? ¿Lo recuerdo? No, era... No, Piraña Plant la regalaron. Era Joker, Terry, Hero, este y Banjo-Kazooie. Oh, Banjo, sí está chido. ¿Y este ya es el último que va a salir? Del primer Fighter Pack. Aquí se acabó. Y acabando el... Como el direct, anunciaron que tenían planeado sacar seis personajes más. Y también el güey dijo, no estén chingando, ya tenemos a los seis. No queremos que nos digan, ah, metan a tal. Porque ya los tienen nomás. Ya lo tienen planeado. Ajá, no quieren que le estén diciendo, güey, metan a Waluigi. Oh, ok. A Gummy Luigi. A Gummy Luigi, güey. Güey, acá entre nos, mira, Smash Bros, pues me encantó, lo compré, este, pues jugamos un buen rato y todo. Pero, siendo sincero, me gustó más el de 64. Por el hecho de que tenía, aparte de las peleas y las batallas, pues, tenía esos mini retos donde tenías que darle a los tiros al blanco o pararte arriba de una plataforma, este, eso me encantaba. Este también lo tiene, güey. No, no lo tiene. Tiene el modo classic y el modo historia. Y tiene el modo donde te haces, o sea, en el modo clásico, que vas contra la mano, Ah, bueno, hay una cosa que te persigue. Que te está persiguiendo, hay unos... Bueno, no tienes que... No está literalmente el de romper los targets, pero el que te persigue puede romper targets y tener más high score. Sí. Están los típicos, que es lo del bat, lo de, ¿ya sabes? No sé si sea el tema de la nostalgia, pero... No, pues, ¿qué es eso? Yo también siento que ya prostituyeron a Smash, güey. ¿Tú también sientes que prostituyeron a Smash? Ya. Se hicieron meter a todo así. Sí, güey, ya cada mes se anuncian de, ah, pues ahora joins the battle. Memo joins the battle. Güey, imagínate, les darían la madre a todos. Que obvio también, sí está muy chingón, pues, pero... Claro. Pero yo me estaba esperando como unos minijuegos dentro del Smash. No lo obtuve. Digo, pues, me agüité un poquito, pero pues, X, ¿no? Seguí jugando y... Ya que saqué todos los personajes, la verdad, ya ahorita, ya ahorita casi no estoy jugando. Estoy jugando Nino Kuni. ¿Y qué tal? ¿Te está gustando? Nino Kuni, pues, ayer me dormí a las 4 de la mañana, mamito. Tú dime si me está gustando. Me está encantando este juego. Es este... Ayer dije, es el mejor juego que he jugado en mi vida, pero creo que exageré un poco. Pero fácil sí es de los mejores de mi vida. Todos tienen que jugar Nino Kuni. Es el juego más bonito del mundo. Y con esa recomendación de Danny, seguimos con Bloodshot. Para los que no saben, Bloodshot es un, este... ¿Cómo se dice? Graphic Novel. Yo no lo he leído. Solamente he visto la imagen. Están sacando la película con Vin Diesel. Y salió Antier el segundo comercial. Entonces lo vamos a ver en 3, 2, play. We are leading the way in the greatest human advancement of all time. He's unlike anything we've seen before. And he's entirely in our control. Commencing memory fabrication. And initiate sequence. What happened then? You got yourself killed. You have been given a second chance. I've developed an army of soldiers like yourself. Improved. Enhanced. Welcome to the circus. The technology in your veins will make you faster. Stronger. And heal you instantly. Something doesn't feel right. They've been manipulating you. Set the next target for elimination. Me caga Vin Diesel. Vin Diesel siempre tiene los papeles más chingones, ¿no? O sea, no sé. Mira, Vin Diesel sé que hace malas películas. Pero me encantan sus películas. Sí, o sea, es el pinche vato mamado, invencible, güey. Este... Pues es un güey literalmente hecho para películas de acción, güey. Sí, literalmente. Yo la verdad es que esta, desde el primer trailer que vimos, como que no me... No te late. Sí, no me late tanto. Siento que sí la vamos a ver, pero... Sí, una película dominicana. Siento que estaría más padre empezar a ver el cómic y ya de ahí ver la película, ¿no? A lo mejor sí siento que va a estar... O tendría más... Sería más atractivo para mí, por así decirlo. Yo, yo de hecho, es algo que le quería comentar ya que metí este tema, es de... Yo creo que para Whistler me voy a llevar este cómic para echármelo. Pues, güey, será el siguiente año, güey, porque Whistler no vamos a ir este año. Ah, sí, no. ¿Qué? Para Aspen. Aspen. Sí, sí, sí. Ah, güey. ¿Tú, Dani, te gustó el trailer o no te gustó? Me gustó, pero leve. Se me hace una película tal vez dominguera desde mi punto de vista. Este... No frecuento tanto, tanto películas así de pura acción. Me llamó la atención eso como cuando le hacen slow motion, que se le empieza a desfigurar la cara y luego se le empieza a regresar, a regenerar. Ese tipo de tomas me gustan mucho. La historia, pues, quién sabe cómo va a estar. No conozco Bloodshot, pero... Pues, sí, sí me gustaría verla, la verdad. Yo... Me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque el cómic, fuera de que ya había escuchado de él, antes de los trailers, dicen que es muy bueno. Y ahorita viendo los trailers me doy cuenta, como dijo Daniel, chance y son las tomas o algo, o es... Agarraron muy fuerte el look del cómic. No se dan cuenta que está como que con mucho estilo. Se ve como un tipo Sin City, ¿no? Ajá, eso me gusta, que tiene como... Como la novela gráfica. Sí, me llama mucho la atención que sea algo así. Y por eso sí la quiero ver. Pues sí, pero primero léete el cómic. Creo que vas a disfrutar más la película. Sí, sí. Así que si lo haces al revés. Más padre. Y aparte lo puedes como que criticar más, o sea, puedes decir, ah, güey, ya sé... Ya llego y lo critico. Ya sé de qué manera poder verlo mejor, güey. Sí. Así el cómic vale más la pena que ver la película o la película... Sí. Y aparte está basada en el cómic, entonces sí primero el cómic. Lo que me pasa con eso normalmente es de... Me gusta ver las películas antes y luego leer el cómic. ¿Por qué? Porque normalmente las películas son más malas que el cómic. ¿No? Pero pues ya son preferencias. Yo sí creo que lo voy a leer antes porque todavía ni tiene fecha, según yo. No dice. Ah, sí, coming soon. Entonces, pues sí, ya vamos a ver el cómic. Ya verán, nos vamos a Aspen. Ah, no, en theaters el 13 de marzo. Vin Diesel, el comentario. Vin Diesel plays the same person in every movie. ¿Sí? ¿Y should ya call this? Vin Diesel. Vin Diesel no es buen actor, pero hace buenas películas de acción, güey. Sí. Sí. ¿Sabes qué trae todo el porte, güey? Todo el porte de pinche... Hashtag matón, güey. De niñera, güey. Prueba de balas. Siguiente tema. Este año, al igual que el pasado, ¿verdad? El año pasado tampoco. Al igual que el pasado, pues no va a haber evento de PlayStation durante E3. Más bien, no va a ser parte de E3. No va a ser parte de E3, no. Yo creo que va a ser su evento aparte. El año pasado hicieron Days of Play o esa cosa, ¿no? Hicieron... No, pero Days of Play siempre lo hacen. No, pero lo empezaron a hacer desde esa vez. No, no, no. Pero Days of Play tiene más de un año. Eso es 100% seguro. Lo que hicieron fue... Tuvieron una conferencia en específico. Un evento. O sea, no tenían nombre. Es nomás el PlayStation Event. Donde solamente se enfocaron en cuatro juegos. Que fue Ghost of Tsushima. Spider-Man. Este... ¿Qué era? The Last of Us 2. Y... ¿El de... ¿Qué otro? Me falta uno. Ah, Death Stranding. Y nomás se enfocaron en esos juegos y ya. Este año mucha gente, pues pensaba que iba a salir en E3. ¿Por qué? Porque ahí se vienen las consolas nuevas. Claro. Y... Pero pues no. PlayStation dijo, güey. Sentimos que E3 ya se está haciendo otra cosa que no va con la marca de PlayStation. Nosotros nos enfocamos en videojuegos. Y queremos enfocarnos, tener una buena relación con los gamers. Y queremos hacer como nuestras presentaciones más dinámicas. Cuando leí esto... ¿Qué crees que está pasando? Hasta me quedé como, güey. ¿Qué pedo? Qué raro que dicen que E3 está por otro lado, ¿no? Porque aparte Nintendo también no es parte de E3. Nintendo no es parte de E3. Que nada más E3 va a ser Xbox. Es... Es... Ajá. Ahorita es Xbox. Y más bien como las... Las casas que hacen las... Las juegos, ¿no? Los videojuegos. O sea... Es que ya ni... Ya ni siquiera es tantos de esos. De los... Los grandes... Pues se puede decir que hay cinco grandes, ¿no? Es más. Los tres importantes son Nintendo, Microsoft y PlayStation. De los cuales dos no están en E3, güey. Sí, ¿no? Bethesda es muy importante que sí va. Pero son casas, ¿cómo dirías? Ajá. Son productoras de... EA, que es de las productoras más grandes. Que tengas tus opiniones de EA, como todos tenemos. No es parte de E3. Sí, ¿no? Y ya es lo que... E3 ya se está dando cuenta que está perdiendo como potencia. Y este año que leí que me cagó por completo y le dio... Siento que le va a dar en la madre. Se están rifando más a influencers. Ay, qué hueva. Entonces, de que están invitando... No sabemos. Van a ser más como esports de... Como competencias o... Sí, es lo que yo siento. Que ya va a ser como un free for all de... Ay, publicidad. Ven y conoce a Ninja. ¿No? Algo así siento que estaría... No me late. Pues es que mira, a mí lo que no me late de que no esté PlayStation... Es que luego hace eventos bien culeros, güey. Ah, sí, PlayStation. Los State of Play no están bien. Son malísimos, güey. Sí, todavía no le han agarrado a cómo hacer su evento. No, y lo hacen... Y siento que ni siquiera está bien planeado porque... Anuncian... Siento que las mejores... Un día antes mil cosas bien chingonas. Y también para presentar juegos que era como para lo que iba... Pues, BTS, EA y todos esos. Siento que, por ejemplo, ya lo están haciendo en los Game Awards, güey, ¿sabes? Los Game Awards ya están subiendo mucho, sí. Los proyectos grandes de cada uno de los... De los productores ya lo están presentando en... De Game Awards, ya no tanto en E3. ¿Crees que desaparezca E3? No creo que desaparezca E3, pero siento que ya se va... Va a tener otro enfoque. Sí, tiene que transformarse. Pues ya se le salió PlayStation, güey. Ya, es que es eso de los tres pilares más grandes de videojuegos. Microsoft, Nintendo, PlayStation. No tiene dos. Tiene que hacer algo radical, ¿no? Sí. Y Microsoft sí dijo tal cual. Ah, no, nosotros sí estamos muy felices con E3. Aquí vamos a seguir tranquilos. Sí, porque también no presentan ni madres nunca, güey. Microsoft, sí. Microsoft es una mierda en E3. Todos lo sabemos, güey. Ahora sí, vamos a presentar el nuevo Forza. Sí, saquen carros, güey. Fuck. Forza, correcto. Puta madre. Pero sí, y además, las empresas japonesas como Square Enix, este, From Software, se esperan al Tokyo Game Show. ¿Por qué? Porque allá en Asia eso es como su E3, pero muy enfocado en videojuegos. A mí lo único que me emociona es el Flight Simulator, güey. ¿Flight Simulator? Amigos, es de Tsushima, güey. No va a salir, güey. No, bueno, de PlayStation, güey. No, yo decía Day 3, lo único que me emocionaba era el Flight Simulator. Day 3. Está chido. No, no creo que haya algo en específico. Square Enix, el remake de Final Fantasy VII, pero ya anunciaron que se atrasó. Anunciaron Square Enix, retrasó todo, güey. Y todos están felices. Que está bien, ¿no? Dicen, güey, atrasaron nuestros juegos. ¿Por qué? Porque sentimos que no le iban a dar a la calidad. Entonces, nos atrasaron, creo que el de Marvel y el de Final Fantasy VII. Los atrasaron los dos un mes y cacho. Un mes y cacho no es nada. Ah, qué bueno. Qué bueno que lo atrasaron. Hubiera salido como a Metroid y así de, se cancela. Sale a dos años. Eso sí me hubiera cagado. Sí, sí, sí. Nada, pero un mes no hay pedo. Mejor que saquen las cosas bien desde un principio. Sí, sí, algo que lo saquen desde golpe bien porque, no me acuerdo, una persona de Nintendo lo dijo, güey. Un mal juego siempre va a ser un mal juego. Un juego que se retrasa puede llegar a ser un juego increíble. Sí. Sí. Y, pues vamos a cambiar. Yo creo que el siguiente es el, de todos los temas que más, el que más me llama la atención. ¿Más te llama la atención? Sí. Entonces, acaban de sacar el trailer de Morbius. Se ve de huevos. Vamos a ponerle play en 3, 2, 1. Tú, ¿qué pedo? ¿Qué opinas? A mí me gusta mucho el look inicial. ¿Lo qué? O sea, siento que como que promete. Ah, ok. No estoy muy familiarizado con el personaje, por lo que no sé qué tan, qué tanto le puede llegar a gustar a los que sí les gusta demasiado el personaje dentro de los cómics. Ah, siento que ya llega el Jarletto con Marvel así de, güey, por favor, güey, necesito mi oportunidad para redimir mi personaje de DC. Y es como su oportunidad. Como en el tema de los superhéroes. Bueno, los villanos. Super villanos. Heroes. Anti-héroes. Anti-héroes, sí. Joker no es en teoría, Joker es super villano. O sea, villano. Ah, super villano. Este güey no es villano, güey. No, bueno, no es super villano, pero es villano, o sea, este güey no es, este güey empieza siendo villano y luego se vuelve, este, ¿cómo se dice? Anti-héroe. Ah, yo creí que era anti-héroe desde el principio. Oye, qué chido que ya hacen películas de villanos y anti-héroes porque antes era puro superhéroe, ¿no? Hashtag bueno. Hashtag bueno. Sí, sí, sí. Pero es que los dos eran villanos y se vuelven buenos. Y no, pero es que no se vuelven buenos buenos. Pero no tan buenos, entonces son anti-héroes. Ajá, es que básicamente un anti-héroe es, hace lo bueno si le conviene. Sí. Y te va a matar si te quiere matar, güey. No es de, ay, es mi moral y tengo solamente una... no. Le vale verga y te va a matar porque si quiere matarte te va a matar. Ellos dan sobre su objetivo. La gente se ve muy chingona la película. Yo no conozco tampoco a Morbius. Es la primera vez que lo escucho, yo creo. Este, pero se ve que tiene un look muy cabrón. Y como es de vampiros, pues se me hace interesante. De vampiros y de Marvel. De vampiros y de Marvel. Yo ahorita, yo conozco muy poco al personaje, siendo sincero. Yo lo conozco, ¿por qué? Porque es un villano de Spider-Man. ¿Ok? Ahorita, siendo sincero, leí un poco de información sobre él. Para poder aclarar dudas si tienen o algo. Pero básicamente es este güey que tiene una enfermedad. Y por un accidente bioquímico le da superpoderes. No es vampiro. Oh, ok. ¿No? Por eso le dicen Morbius the living vampire. ¿Por qué? Porque para ser un vampiro tienes que estar muerto. Es el vampiro vivo. Oh, ok. ¿Ok? Y es básicamente es un vampiro sin las debilidades de un vampiro. Sí, es que no es un vampiro como tal. Es alguien que revivieron con experimentos genéticos. No, no, no. No está muerto. Está vivo. O sea, no es... Casi se muere. Ajá. Pero no se murió. Es como un Hulk. Y le dieron superpoderes. A Hulk se volvió mutante. Este güey se volvió un wannabe vampiro. Yo quisiera tener un superpoder, güey. Superpoder. Y básicamente este güey empieza siendo... No es malo como tal. Solamente para sobrevivir. Igual que un vampiro tiene que ingerir sangre humana. Oh, ok. Y al principio pues empieza a luchar contra eso. Pero pues se da cuenta que se empieza a morir. Entonces mata para sobrevivir. ¿No? Como pues un animal. Entonces Spider-Man pelea contra él. Y luego ya el güey se cura. Y sigue manteniendo como sus habilidades. Y ya pues ahí se vuelve bueno. Entre comillas. Oh, ok, ok, ok. Bueno, pues el siguiente tema es un tema que para muchos es algo que están esperando bastante. Ya se confirmó el cast para la serie que va a salir en Amazon. Del Señor de los Anillos. Y, oh sorpresa. Nadie conoce a nadie. Sí. No tenemos ni idea de quiénes son los... Yo creo que ibas a decir que es puro chingón güey. No, no. Si quieren ver las fotos o quieren ver los nombres. En los nombres dice dónde han salido. Las fotos son él y su foto. Y ya. Yo creo que para hacerlo más sencillo hay que poner el nombre. Hay que decir el nombre y dónde han salido. A ver, entonces acá. El primer actor que está confirmado es Robert Aramoyo. Aramayo. Aramayo. Que es conocido por Behind Her Eyes. Una serie de Netflix que nadie vio. Ajá. Owain Arthur. Mindhunter. Yo vi Mindhunter. ¿Por qué le mueves? Pues que estoy tratando de ver quién era, pero pues ya. Owain Arthur que está... Salió de una producción que se llama One Man, Two... No sé güey. No tengo ni idea de quién es. Comedy of Errors. London Kills. Hard Song. Bueno. Blacklist. Al parecer ha salido en muchas cosas que también nunca he visto güey. Blacklist se supone que era buena, pero esa nunca la vi. Después va a estar Nassanini. No, Hawaiian Arthur güey. Ese es el que ya dije. Dije Robert Aramayo güey. Ah, no escuché. Él ya está en el otro. Te ignoré por completo, siendo sincero. Bueno, vas. No, pues dale güey. Nassanini Boniadi. Hotel Mumbai. Esa dicen que está buena, esa película. Ese nombre, ¿qué será? ¿Será italiano? Nassanini Boniadi. Tom Botch. Este... Que es un actor australiano. Este... Todos al parecer tienen una... Una trayectoria ya de... Pues de... De actuación. Pero ni uno, pues ha llegado a ser muy famoso. Y yo creo que eso también viene por la cuestión de costos, ¿no? Para Amazon. Pues Amazon tiene el barrio. ¿Quién sabe? No sé güey. Son demasiados actores que más. La neta no... Bonfiq Clark. Ismael Cruz Córdoba. Oh, eso sí. Sale... ¿Cuál? ¿Esto sale en His Dark Materials? También dice que Drácula, güey. ¡Ah! Esto sí lo ubico. Ya. Una. Una lo ubicamos. Y no muy bien, porque sale como de personaje terciario, güey. Oh, ok, ok. Ismael Cruz Córdoba. 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 The Undoing de HBO. Estamos a regresar al kinder. No. Sale con Margot Robbie y Rosuaires y Ronan. Ronan. Esas viejas son famosas. Sí. Luego está Emma Horvath. Así como para que lo vienes. Bueno, trabajó con ellas que son famosas. Ella sí. Ella sí. Trabajo con ellas. Emma Horvath, que es Slovak American Actress. Like, share. Like, share, follow. ¿Qué es eso? Esto suena como una película mala de miedo. Es de Blumhouse. 100% es mala. Siguiente. Markella Caben... ¿Quién sé qué madres? Markella Cabenag. Picnic at Hanging Rock. O sea, otro... Mira, la verdad es que mejor vamos a poner una foto ahorita. De estos son los nombres de los actores. ¡Pum! Díganos ustedes cuáles conocen. Listo. Sí, porque... Siguiente tema. Sí. Esto está... Sí. Aquí están las fotos. Pues no tiene chiste que los digamos y nadie los conocemos, ¿no? Sí. Pero pues esta es la oportunidad de estos... De estas personas. Yo creo que ahora sí para lanzarse el estrellato. Este güey creo que sale en un videojuego. A él sí lo conozco. ¿Quién es? No, pues no sé. O sea, ¿de dónde lo ubicas, güey? No es como... Ah, ayer fui a echarme un té con él, güey. O sea... Este güey creo que sale en... Black Panther. Black Panther. Black Panther. No, no sé. Ah, sí se parece. Sí es cierto. Siento que es de los que salen, pero no sabes, ¿no? Pero quién sabe, sí. Después de uno, pero... Son ellas. Esta como que siento que la he visto, ¿no? Sí. ¿Y qué le... ¿Qué tanto les llama la atención una serie nueva de Lord of the Rings? Pero pues no hay series, güey. De Lord of the Rings. No, pues pero hay película. O sea, no hay serie. Ah, pues está bien. La verdad... No soy muy fan de Lord of the Rings. No me acuerdo casi nada de las películas. Yo las tengo como todas pegadas. Ajá. Y de eso ni me acuerdo muy bien de todo. The Hobbit no fui fan, la verdad. Uy, yo sí. Y ya. Como que... Lo mejor que más... Lo que más me ha gustado de Lord of the Rings... Fue el juego de Shadow of Middle-Earth. Me encantó. Ah, sí me acuerdo, güey. El 2, Shadow of War. Me cagó. Y... Pues sí, y ya. Como que no... Pues yo ubico algunos personajes. Yo... Mi favorito yo creo que es Legolas. Que es como el... El... El duendecillo que anda ahí por el bosque con las orejas picudas. Este... Tiene un arco. Y pues, ¿qué te puedo decir de Lord of the Rings? O sea, según yo salió más o menos en la etapa. Me gusta Legolas. Tiene un arco. Tiene un arco. Es un duende y está en el arco. Hay un señor con anillos, güey. Es que según yo salió al mismo tiempo que Harry Potter. O por ahí andaban en la misma época. Yo siento que Lord of the Rings fue antes. Y yo sí fui fan de Harry Potter, güey. O sea, yo me fui más por Harry Potter. Que Lord of the Rings 10 está muy chido. Pero también, ¿por qué comparas Harry Potter con Lord of the Rings? Sí, o sea, nada que ver, güey. Bueno, pues para mí eran los dos mundos que a mí me tocaron así que... Que se crearon en mi infancia, ¿no? O en mi juventud. Que me llamaban mucho la atención, pues. Yo me acuerdo una vez que mi papá estaba viendo la de Lord of the Rings. Porque se la recomendaron. Y me aburrió tanto que me fui, güey. O sea, no la acabé de ver, güey. Me paré y dije, no, adiós. Y me fui. Y tenía como... ¿Qué serían? Como 9, 10 años. Yo vi todas las películas de maratón ya un poco más grande. Vergas, pinche de denso, güey. Como hace... Eso es lo que yo quiero hacer. Hace unos 6 años. A mí me puede gustar mucho. Pero, güey. La versión sin cortes, güey. Se me hizo muy denso, güey. Güey, es que son películas muy largas, güey. Sí. Y de golpe es tan denso. Pero sí, Lord of the Rings es chido, güey. Bueno. Cambiando de tema. Aprovechando que Danny dijo Harry Potter. Daniel Radcliffe va a sacar una película de acción. Y vamos a ver el comercial en 3, 2, play. Quiero ser un héroe. Pero, en vez de, crecí para ser un nadie. Otro schism. 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 Preguntó a random weirdos y hizo que los luchan a la muerte. Y la Internet lo vio. Nick vio. ¡Vean, Nick! ¡Te amo! ¡Vean! ¿Qué pensaron, güey? Se ve malísima, güey. Sí, güey. No me asustó. Sí, se ve pésima, güey. Güey, qué pedo, güey. Se ve muy mala, güey. No se ve mala. Se ve de la verga, güey. Se ve un poco menos que Dominguera, güey. Sí, la neta. No me llamó la atención. Eso fue un low blow, güey. Pero es que, no sé si se acuerdan. Hace dos años o tres. Salió una imagen de Daniel Radcliffe. Ajá. Con lo... Con lo... Literalmente con su atuendo que estaba en calzones con pantuflas y con pistolas. Y todo el mundo pensó que el güey como que se le había vuelto loco, güey. Ajá. Y resultó... Y el güey dijo, no, era para una película. Pero nunca salió la película. Nunca anunciaron nada, güey. Y ahorita... Por dos años, tres años, güey. Y de la nada ya acaban de anunciar la película y por eso es como, güey. No es de que se volvió popular el trailer, pero fue de que, güey, no mames. ¿Se acuerdan lo de Daniel Radcliffe que se está volviendo loco? Pero resulta que no. Sí, resulta que era una película. Resulta que, pues sí, era película. Sí, la razón también por la que no me gustó mucho es porque se me hizo de repente ya como muy, muy, muy tonta. O sea, está bien la fantasía, las cosas que son irreales, pues porque a veces, pues eso está muy chingón. Pero esto ya se me hizo muy menso, la neta. Ya se hizo denso. No digo que esté buena, porque no. No se ve buena. Pero Daniel Radcliffe hace dos tipos de películas. O muy buenas o pésimas. No hay intermedio, la verdad. Horns, pésima. Swiss Armor Man, a mí me mama. Ah, no la he visto. Dices que está muy buena. Muy buena. La de los nazis, que el güey se infiltra a los nazis, como a los neonazis. Está cabrona. Y luego tienes el otro ejemplo, que es la de... ¿Qué otra ha hecho? Harry Potter. No, o sea, fue la de Harry Potter, obviamente. Ah, la dama de negro, güey. Muy buena. Oh, no la sé. Pero sí tiene varias también malonas, güey. La de... Ah, también tiene una comedia. Ahorita me estoy acordando de todas las películas que ese güey tiene que me gustan. ¿Vieron una que se llama Just Friends? Esa también está muy buena. No, no es Just Friends. So, algo así. Que es como una comedia romántica, pero del punto de vista del güey. No mames. Llevé... Me acuerdo perfecto que yo no la quería ver, pero mis unas primitas la querían ver. Entonces las llevé a verlas. Y güey, ya me está cagando de risa porque la mitad del tiempo es de la comedia romántica del lado de ella. Y luego salen los dos amigos de güey, ¿te la cogiste? No. Y dices, ay, pinche puto, güey. No te la vas a poder coger. Cosas así muy... Como que muy cagadas, muy real, ¿no? Ok, ok. Pero pues sí. Se ve de la pique. Sí, no. Guns Akimbo no se ve bien. Pues bueno, salió un traje que este le va a gustar a Dani porque hashtag los hongos. ¿Hongos? Salió un traje con el que, bueno, en el momento en el que te mueres, te ponen este traje. Y este traje acelera tu descomposición y ayuda como composta hacia donde te van a enterrar. Sí. Y aparte, produces unos hongos. Entonces. Alucinógenos. ¿Quién sabe? Está muy loco, ¿no? No. Sí. ¿Pero no dicen para qué son los hongos o no más? No. Los hongos no. Como tal, no. O sea, yo creo que es la manera en la que hace que te descompongas más rápido. Exacto. Yo creo que es la forma para que tú... Pues sí, para que la descomposición del cuerpo sea más rápida. Es por medio de los hongos. El traje cuesta mil quinientos dólares. No está tan caro. ¿Cuánto cuesta un ataú? No sabemos. No, una caja cuesta un putazo de lana, güey. O sea, esto puede ser una opción más barata y ecológica, entre comillas. Es de las opciones más ecológicas, este... Yo sabía que utilizaban, este, también una opción de cuando los incineraban, luego, pues, ponían las cenizas en un árbol, ¿no? Como que se usaba eso en algunas partes. Y esta fue una noticia que yo me enteré también hace un par de años por la parte de la funeraria de mi apá. Este, pero, pues, sí está muy moderno. No lo he visto. Pero, pues, sí se me hace buena idea. No creo que a todo mundo le guste. Hay gente que se le va a hacer, tal vez, denigrante. ¿Cómo? Me van a enterrar, así, este... Hay gente que es muy tradicional y quiere su cajita y todo el rollo. Y, pues, está bien. También me gusta que haya, este, una opción ecológica y... Y, pues, ya. Hay algo que sí me hizo muy raro. Si te... Si tú optas a hacer esto, no te van a enterrar en un cementerio, ¿no? Te enterrarían en un parque o algo, ¿no? Porque el punto es de que ayudes a la vegetación o no sé cómo lo quieras ver. Pues, sí. El punto, yo creo que sí le estás dando un buen punto. O sea, no es de que, pues, ¿para qué vas a llegar? Ajá, te van a enterrar en un bosque o... O sea, ya en el bosque o... En el... Güey, ahí en el patio tengo a Ibarra enterrado para que salgan mis... ¿Cómo se llama? Las de los muertos. No, mames. A mí eso sí me era... Cosa, güey. Yo nunca lo enterraría en ahí en mi patio, güey. Es el pasuchi muy bonito, güey. No sé. Está muy tétrico, ¿no? Sí. Bueno, es que yo ya lo estoy viendo de un lado como más real. Está padre, ¿no? O sea, yo viendo el trajeo, está cagado. Sí. Pero sí, está cool. Yo sabía del huevo. ¿Eso sí era real o no? ¿Tú te acuerdas del huevo? Que era un... Que te meten a un huevo y te entierran. Y según esto, la cáscara del huevo es algo muy similar. Que te hacía... Que te descompongas y salga un árbol. Y tú eras como la semilla. Sí, el árbol sí lo había visto. Pero era una bolsa, ¿no? No era como un huevo. Yo había visto que era como un huevo. Y ya salías tú así en... O sea, el árbol salía de... De ti. De ti. A ver. Por así decirlo. No sé. Está muy tétrico. Bueno, ¿y ustedes se pondrían este traje al morir? O sea, dejarían dicho de que pongan este traje. Es que yo quiero que me cremen. O sea, a mí me... ¿Tú quieres que te cremen? Yo no tengo problema. Yo también voy más por la opción de la cremada. Pero la neta, esta opción... Pues nomás porque se me hacen obedeces. Así sí me dame la atención. O sea, sí me animaría. ¿Sí? Sí, sí. ¿En lugar de cremarte? Sí, sí me animaría. Pero también sí es mucho pedo que me vayan a enterrar a... Hasta quién sabe dónde. Pues nomás. En la huerta, güey. Que me cremen. En la huerta, ¿no? Para luego volverme una fresita. ¿Ves? Es un pod. Es un... Ah, no. Pero es que... Sí. Es que yo le había escuchado que le cien el huevo porque, pues... Parece como huevo. Pero sí es un pod. Yo... Yo no tengo problema... Que me entierren como quieran. Te digo... Voy a dejar... Quiero un funeral vikingo, güey. ¿Qué? What the fuck? No sé si siga... Si sea legal o no, güey. Pero quiero eso, güey. Siento que estaría muy épico. ¿Por qué no sería legal? Porque estás quemando un cuerpo, güey, en mar. O sea... No. Siento que sí debe de haber como una regla de eso, ¿no? Sí, sí. Sí debe de haber, pero... O sea, sí debe de haber algo que diga... Mmm... Esto chance está muy extremo. No puedes quemar cuerpos, sí. Aquí en el lado de Jurequilla, ¿no? Así. Aventamos a Memo prendido, güey. Y... Bueno. Pues esto era nada más así como una noticia... Sí. Está extra. Está raro. Sí, está cool. Bueno, no es chistoso, pero... X. X. Siguiente tema. Sacaron el segundo comercial de Black Widow. Yo... Yo ya lo vi. No sé si ustedes ya lo vieron. Pero se los quiero enseñar. ¿Por qué? Porque sale el... Sale un villano. Que ya habíamos hablado, ¿no? Entonces... A ver. Play en 3, 2, 1... I was trying to do something good. Me more than just a train killer. You're fooling yourself. We are still both train killers. We have unfinished business. As we. Still fits. A ver, Memo, explícanos quién es el de la máscara. ¡Estás master! Ya, al principio estaba la duda si era o no era. Pero aquí lo dan a entender cuando se paran, que se paran idénticos. Que copia los movimientos. Que copia los movimientos. Es un personaje que es muy cabrón. ¿Por qué? Porque siempre copia y tiene memoria... ¿Qué era? No es que no es memoria fotográfica. Pero era una mamada fotográfica que copia... Memoria ultra supersónica a la verga. Es que copia perfectamente cómo te mueves. O sea, es eso. Fotográficamente copia tus movimientos. Sí. Sí, pues ha de estar cabrón ganarle. ¿Quién me decías tú que es el único que le puede ganar? Deadpool, porque es impredecible. Ah, ok, ok, ok. No, pues a ver qué pedo. No, y pues también Black Widow, güey. Porque pues... Sí, porque le tiene que ganar. O sea, sí, a mí tienen que ganar. Siempre le ganan con una pendejada. Pero así de que he hecho... O sea... Dale, te rogues. ¡Oh! No, no, porque no te copia en el momento. O sea, sabe todo lo que haces. Ok. O sea, no es como un espejo. ¿Ok? Soy espejo y me reflejo. ¡Pum! Le ganas. El nuevo villano de Marvel, güey. El espejo y me reflejo. Ahora, se ve cool. No sé... Ah, no sé. A mí no me gusta, güey. ¿No te llama la atención Black Widow? ¿La película? No. Deja tú el personaje. ¿Por qué? Porque el personaje, la neta, en mi opinión, es medio de hueva. En el contexto de Marvel y superhéroes. Porque, güey. ¿Para qué ve a una espía si está puto Thor, güey? El dios nórdico. O Iron Man o Hulk. Ya no está Iron Man. La película... ¿Eh? Ya no está Iron Man. Bueno, o sea... Y tampoco está Logan. Si estás viendo esto, ¿verdad? Wolverine está muerto, güey. Pero la película se ve bien. Se ve como una buena película de acción, güey, ¿no? Black Widow es un buen personaje. En el sentido de cómics y cosas así. Y si lo separas, siento que sí puede llegar a ser como muy... Yo creo que puede ser muy buena la película. ¿No? Creo que puede ser muy buena la película. Y también ahorita... Realzan mucho como el poder de la mujer y todo eso. Y, pues, a las morras yo creo que también les gusta... Pues, verse así como super heroínas y todo. Yo sí la quiero ver. Se ve chida, la meta. Sí, pero ¿qué prefieres ser? ¿Black Widow o Thor femenino? ¡Oh! ¿O Thor femenino? Sí, ¿sabías que hay un Thor femenino? Sí, sí. La otra vez lo mencionaste, pero... Pero no. Yo sería Black Widow. ¿Neta? ¿Prefieres ser una espía que un literal dios? Bueno, es que no ubico a Thor mujer, ¿verdad? Bueno... Es Thor en mujer, güey. Y está guapa como esta Scarlett Johansson. Sí. O sea, si fueras mujer, te gustaría ser... Guapa. Scarlett Johansson porque está guapa. O sea, ¿quieres ser Black Widow porque eres Scarlett Johansson, güey? Aparte es pelirroja o se pinta el pelo. Se pinta el pelo, güey. Es güera. Entonces... ¿Es güera o no es güera? Sí, es güera, ¿no? No, es como pelota. No sé, pero está linda. Está linda. ¡Verga, güey! Está linda. Ya dijeron que Thor femenino es Natalie Portman. ¿Cash tag no sé quién es, güey? La de Star Wars. ¿Cash tag? ¿Cash tag, güey? A ver. ¿Cash tag, güey? ¿Cash tag, güey? A ver, te voy a enseñar una foto de Natalie Portman. Natalie Portman ve de venganza. Sí, sí, sí. Ah, sí. ¡Uh! Es la que sale en el cisne negro o algo así. Ah, no. Ella es Natalie Portman, güey. No, sí. Ella con poderes de Dios, güey. No, soy Natalie Portman. Eso es a lo que me refiero. No es nada en contra del personaje como tal. Es de, güey, ¿qué prefieres ser? ¿Un espía? ¿O tener súper fuerza? Pero tú ya te metiste así de que tienes que... O sea, bueno. Yo sé que a mí no me gusta porque, pues, no me llama la atención el personaje. Y siento que está... Como que está muy a fuerza. Así como de... Ah, pues es que ya hicieron Avengers. Y Avengers fue un éxito. Y todos fueron un éxito en Avengers. Pues hay que darle una película a cada quien. Es como... Se siente forzado, ¿sabes? A mí no me interesa ver una película a Black Widow. No es ni nada cercano a mi superhéroe favorito de Los Vengadores. ¿De Los Vengadores? Sí. Sí. No es... Yo diría que es mi menos favorito. Yo creo que mi menos favorito es ser Hawkeye. Sí. Lo sabías, güey. Lo sabías. Sabías que ese era el peor de todos, güey. Chancey no es... Está Hawkeye. Y luego ya Black Widow. Y después todos los que quieras mencionar, güey. Pero sí, entiendo tu punto de vista. No es un personaje que Chancey llama a mucha gente. Pero sí se ve buena. Se ve como algo muy diferente de las cosas que hace Marvel, ¿no? Por eso Chancey jala más audiencia. Eso sí. Bueno. Pues el siguiente tema es un rumor. Supuestamente se filtraron unas imágenes de... El nuevo Galaxy 20 Plus. No sé por qué se saltaron de... Del S... O sea, bueno, supuestamente sería el S11. Se saltaron 10 números. Porque está el S10. O sea, el S10 ya salió. Supuestamente seguiría el S11. No sé. No sé por qué lo hicieron así. Pero ahora ya tiene un putazo de cámaras, güey. Yo creo que ya llegó al punto en el que... Parece hasta como si volteas a una perra, güey. ¿Qué? ¿Una qué? Una perra. Literalmente un perro femenino, güey. Que tiene como seis pezones, güey. Son seis cámaras, ¿no? No, no, no. Yo creo que uno es Flash. O sea, luz. ¡Qué verga, güey! Y yo veo cuatro cámaras, güey. Cuatro cámaras. Sí, yo también veo cuatro. Una, dos, tres. Luz. Esto es luz, ¿no? Sí, no. Sí, eso no tiene... ¡Se ve raro! ¡No se ve bien! Yo siento que los celulares llegaron al punto... ...en el que ya para innovar... ...se enfocan nada más en la cámara, güey. O sea, como que ya no pueden innovar algo tan cañón... No, sí son cámaras. ¿Qué es esto? No sé, güey. Aparte... Y aquí tiene la luz en otro lado, güey. Sí. No me gustó. Se ve feo. Bueno, pero... ...ese no es el que me llama la atención. El que me llama la atención es que se filtró también el Samsung Flex. Bájale. ¿Cuál es? Bájale. Ya llegamos al final, güey. Ah, no. Flip, perdón. Este. Ese. ¡Órale! A mí no me gustó ese, güey. ¿Por? Sí es lo que te gustaba del Razer, ¿no? Bueno... No, el Razer me gusta porque es el Razer. Ok. Este no me gusta que sea así porque siento que lo padre de la... ...del que se doblan las pantallas es aprovechar como el espacio, güey. ¿Sabes? O sea... Sí, lo que habíamos hablado en el podcast pasado. Y hacerlo grande. Y tener como un iPad mini, por así decirlo. Como ese tipo de tamaño. El Razer me gustaba porque es el teléfono que tuve y es con el que crecí. Y por eso me da nostalgia, güey. Pero siento que así como que no es el camino, güey. ¿Sabes? Pero siento que para mujeres en especial que luego traen que su bolsita bien chiquita. Ah, bueno. Sí. Para el clutch. Creo que está chido el tema de hacerlo como más pocket y que se haga grande así para arriba. Digo. Pues sí. Pues hay mercado para todo, ¿no? Entonces yo creo que sí va a jalar. La verdad yo no me lo compraría porque yo todavía no confío mucho en la tecnología esa de que se dobla la pantalla. Siento que se me fregaría muy rápido. Sí, yo también siento que se sienten y se ven frágiles. Yo me estoy esperando a la segunda... Segunda generación, ¿no? ...generación de las pantallas. O sea, el siguiente fall, por así decirlo, sí, 100% me lo va a quedar así. Sí, es que al principio sí es una moneda al aire. Es que supuestamente el fall de este año ya va a ser este, güey. Ah, ok. Y ya después del siguiente año ya van a sacar otra vez como un modelo grande. Oh, ok. ¿Quién sabe? Este no me gustó nada. Nada, güey. Yo te digo, como lo comenté el año pasado, el podcast pasado yo no soy fan de que se doblen las cosas. Sí, pues está raro, güey. Sí, está raro, pero pues está bueno que estén implementando buena tecnología. Véndeme un teléfono transparente y eso me cago, güey. Hablando de que se liqueó este del S20, pues está muy parecida ya a ese cuadrote que tienen los iPhones, que pues al principio se me hacía muy feo, pero pues ya tal vez... Este también es peor, güey. Sí, la verdad sí, güey. Hasta me gusta, sí, más en el iPhone que es un cuadrado, ¿no? Este, como tal, acá es un rectángulo. Pero es que en el iPhone es un cuadrado y adentro del cuadrado están las cámaras separadas. Y este es solamente un cuadro plano con todas las cámaras juntas, ¿no? Oh. Sí, no, pues no me gusta mucho eso del cuadro, pero lo que sí me gusta pues es tener muchas cámaras, así que... Pues yo creo que sí lo vale, ¿no? Se ve horrible. Sí. Pero bueno, hay que esperar a que salga y a lo mejor y... Che, el celular del año y nosotros aquí tirándole cagada. Ah, pues sí. Sí. Este, siguiente tema. Pues se acercan los Óscares. ¡Pum! Ya en un mes, ¿no? No sé por qué es Óscares. Óscars. 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 Sí. Las películas que están nominadas para Mejor Película. No vas a ver todas las categorías, solamente como que las... Mejor Película, Mejor Actuación y Hombre-Mujer y ya, ¿no? Ajá. La Mejor Película está nominada Ford contra Ferrari que no la vi. Yo tampoco. A mis papás les encantó. Salieron del cine y luego me marcaron a decir, güey, la tienes que ver. Está The Irishman, que para mí tiene muy buenas actuaciones, pero no es una tan buen película. Esa la tengo que ver. Esa no tengo mi opinión. Jojo Rabbit, que no la hemos visto, pero dan ganas porque es Taika Waititi. Sí, Taika Waititi normalmente hace muy buenas cosas. Joker, que para mí es la película del año, güey. Sí. Little Woman, que ni siquiera tenía ni idea de esta película. Yo no la había escuchado, no sé, de su existencia tampoco. ¿Qué película fuimos a ver en el cine? La de Knives Out. Knives Out. Knives Out salió el trailer de Little Woman. Y hasta le dije a Daniel, güey, es la del libro. Porque yo, mi hermana, bueno, a mi hermana le obligaron a leer el libro en la escuela. Y me lo recomendó. Y la neta, empecé a leerlo y me dio un chingo de hueva porque se trata de unas mujeres que están tratando de como crear su vida, ¿no? A mí en lo personal no me interesó de, güey, se está enamorando del güey. Sí, no es como que te identificaste. Está Marriage Story, que supuestamente también está acomoda. Tú ya la viste, ¿verdad? Yo ya la vi, me mamó. Lloré horrible, güey. Pero pues ya sé que eso no es nada porque siempre lloro en todo, pero sí se la recomiendo. Chancey es una película pesada de ver porque es muy larga y es mucho drama. Pero vale la pena que la vean. Yo por el tema del drama no me llama la atención. O sea, ya me la platicaron un poco y creo que ya me quedaré con eso. O sea, no la quieres ver. No, no, no me llama la atención. La que me llama la atención es la que sigue, 1917. Pues por haber ganado en los Globos de Oro, me da mucha intriga de, pues, ¿cómo estará, no? Sí. Creo que debe ser una muy buena película. Once Upon a Time in Hollywood, que Brad Pitt ganó como Best Supporting Actor en los Golden Globes. Golden Globes. Eh, también se me hace una excelente película, pero no creo que sea la mejor del año. Pero no es de lo mejor de Cuentín Parasite tampoco. Parasite, que es una excelente, excelente, excelente película. Sí. Excelente fotografía, excelente todo. Está cabrón el Parasite. Pero también no creo que sea la película del año. ¿Quién sabe? Ya casi van a ser. Yo de las tres que he visto que están nominadas, que fueron Parasite, Joker y Marriage Story, yo en lo personal se la daba a Parasite. ¿Ha que ver las otras? ¿Ha que ver? Esta, quiero ver todas, siendo sincero. La única que me da hueva. ¿Cuándo sale? Ya, ya está. Ya la vi. Ya. Ah, hoy sale, hoy sale. Ojalá. ¿Y el cine? Sí. Hoy, hoy, bueno, es que hoy invité a los de la oficina y tú nos mandaste por un tubo horrible. A los de la oficina. Sí. De hija de los roles de canela, güey. Vamos a hacer los roles. ¿Pero quién va a ir? Pues va a Lauris, Karen, este... ¿Van ahí estos dos? Sí. Sí tengo que ir, güey. Pues es, o sea, vamos a chismear, echar el té, café, güey. Chismear, güey. ¿No? Ay, qué boca, güey. No me gusta eso, güey. ¿Qué quieres? Te tengo... Tú tomas... Te tengo un puro, güey. Tráete tus puros y puedes fumar ahí, güey. ¿Te tengo un puro? Te tengo un puro. Tráete tus... Sí, sí. Es que estaba pensando... Bueno, a ver, a ver la pangela. Estoy pensando que... ¿Qué te puedo... ¿Qué te puedo... ¿Con qué te puedo traer al depa? Pero no hay nada en el depa que te pueda llamar la atención. Mejor sigamos con los Oscars, ¿ok? Ok. Mejor actuación. A mejor actuar. 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 Es que así se pronuncia en inglés, güey. Antonio Banderas por Pain and Glory, que no la he visto. Yo tampoco. Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time in Hollywood, que se me hace excelente actuación. No a la mejor de Leonardo DiCaprio. Por lo que no creo que sea de Oscar. Adam Driver, que no he visto Marriage Story, pero... Ahí el güey se rifa, cabrón. Yo, de hecho, solamente la vi porque una vez entré a la oficina y Barra estaba viendo un video de los... ¿De quién creen que iban a estar nominados? Y dijeron Adam Driver se mamó. Que, ajá, literalmente la vi... Una mujer dijo, yo no sé quiénes pueden nominar, pero 100% van a nominar y nosotros pensamos que iba a decir Joaquin Phoenix por Joker, pero dijo, no, Adam Driver por Marriage Story. Y ese mismo día llegué a mi depa y ya Marriage Story está en Netflix. Todos la tienen, si tienes Netflix. Y la vi y, güey, sí me voló la mente. Vale la pena que la vean. Este güey se rifa. Igual que Scarlett Johansson. Pero X, ya me estoy adelantando. ¿Joaquin Phoenix por Joker? Que, güey, no mames. Sí, sí se rifó. No hay una más segura que se ve. ¿Y si no la ganar? Pues ya ganó los Globos de Oro y yo sí veo... Lo veo ganando aquí también. Y Jonathan Pryce por The Two Popes. Esa es la que quiero ver. Esa ya está en Netflix, ¿no? Ya también. Está cabrón. Sí, sí, sí. Esa la necesito. Me sorprende que no la nominaron por Mejor Película. Sí, sí, es buena. En Los Globos de Oro sí estuvo nominada Mejor Película, ¿no? No. Creo que Mejor Comedia. Es que Los Globos de Oro separa las películas. Mejor Drama y Mejor Comedia Musical. Ok. Y después nos vamos a Actriz, que está Cintia Eribo, que no sé quién sea. Tampoco vi esa película. Harriet. 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 No sé. ¿Es eso? Es eso por Marriage Story, que Scarlett Johansson está haciendo historia porque está como nominada para Actress in a Living Role y Supporting Actress. Al mismo tiempo. La primera mujer que pasa por eso. Suiris. Grownan. Que ya ganó el Oscar de Mejor Actriz por Bird... ¿Qué era? Bird... ¿Qué? Bird Girl o Bird Woman. Bird algo. Lady Bird. Lady Bird. Está Charlize Theron. Theron. Theron, güey. Se pronuncia Theron. ¿Se pronuncia Theron? Sí, güey. ¿Como la película? No, no Theron, pero Theron. Theron. Güey, me acaba... O sea... Sí, güey. Es que yo soy muy fan de ella, güey. O sea, me encantan todas sus actuaciones. Ajá. Y su nombre ha sido tema de muchas entrevistas y de... Es que me caga que me dicen... Theron. Charlize Theron. Ah. Charlize así... Theron. 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 Bueno, X. Ya saben algo nuevo. Sí, neta. O sea, ya no lo puedo ver esta mujer, güey. O sea... Oye, pero se ve súper diferente en esta película, güey. Bumshel. Charlize... Charlize Theron. Ah, Theron. 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 Yo me acuerdo... Mis papás tienen... Como viven en Tijuana... Bueno, no. De hecho, está en Sky. Sky. En Sky One. Creo que puedes ver Today Show. Ah, no. The Late Night Show de Jimmy Fallon. También. Pero en las mañanas puedes ver The Today Show. Que es como el noticiero del Mañanas Gringas de Nueva York. Y si no mal recuerdo, Bumshel. Charlize Theron es una de las personas que sale en la revista... O sea, en el show que veía con mis papás. ¿Por qué? Porque se parece muy cabrón, güey. Siento que es ella. Y si sí es ella, se mamaron, güey. O sea, está idéntica, güey. Muy cabrón. Y está René Selweger. No es René Selweger, ¿no? Selweger. Pero es que hay una René Selweger que es otra. O es esta. No sé. Porque si así se escribe Selweger... Estaría raro que... No sé. Como que... No sé. Pero no es la misma, ¿sí? No sé. Ya me entró la duda. Y pues ya. Nada más vamos a decir eso. Porque si no, nos vamos a ir lejísimos. Sí. Son millones. Póngannos en los comentarios. ¿Cuál es su favorita? Yo de las mujeres... Solamente he visto Scarlett Johansson, que se mamó. Se la rifó cabrón. De los hombres, he visto Joaquín Phoenix, Jonathan Pryce y Adam Driver. Las tres películas. Y yo se lo daba a Joker. Pero, como lo hemos comentado y tenemos una apuesta, yo siento que no va a ganar por el tema de que quieras o no es... No es de superhéroes, pero sí es de superhéroes. Ya veremos. Ya veremos. Lo único que puedo decir es Joker es la película más nominada de los Óscares con 11 nominaciones. 11 nominaciones. Y con eso terminamos el podcast porque ya duró un chingo. Muy bien. Qué huevo a editarlo. Está largo. Sí, como se dan cuenta, le toca a Ibarra. Le toca a mí. Perros. Pues, ya la siguiente semana regresa JC. Toda la normalidad. Todo bien. Por una semana y luego nos vamos. Y una segunda más. Una semana más y ya... A ver si ahora sí hacemos el podcast ahí en Aspen. Muchas gracias por su apoyo, por seguirnos. Los amamos. Todo cool. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse y denle like. Y eso que dijo Dani también.